abordamos la segunda parte de sol y pasión entramos en dinámica de nuevo con todos ustedes después de venir de los anuncios y les voy a poner unas imágenes de lo sucedido el pasado domingo fue en ese traslado en esa procesión ahora lo comentaremos va a ser el motivo toda la segunda parte de este sol y pasión de la salida que tuvo lugar como les digo el pasado domingo con la virgen del carmen vamos a disfrutar de estos primeros minutos de la segunda parte con este vídeo no 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 ¡Suscríbete! 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 Don Joaquín todavía nos ha estrenado en el camino, pero él y su junta nos prepara siempre unos cultos maravillosos. Recuerdo todavía los del año pasado en la Santa Iglesia Catedral con gran cariño y esa función principal del Cardenal Fray Carlos Amigo. Bueno, pues ya tienen los cultos, misa de 8, 7 y media, comenzará el rezo del Santo Rosario a las 8, comenzará ese triduo, pregón de la Virgen del Rocío a cargo de Ángel Lupión, de Lupi, el próximo viernes 6 de mayo. Ya entraremos en materia con todo ello. Bueno, ¿hemos abierto la segunda parte con la Virgen del Carmen? Sí. Y vamos a seguir abondando de todo, bueno, por las dudas, ¿no, muchachos? Esto que es el tambor, es el domingo que ha pasado, ¿dónde va la Virgen del Carmen? Bueno, pues para hablarnos de todo ello está con nosotros don Jaime Galán, que le sonará a ustedes mucho del Consejo Local de Armandades de Cofradía, pero que ahora viene con otro rol, con otro papel. Querido Jaime, muy buenas, bienvenido de nuevo. Hola, buenas, chico. Me alegra mucho de tenerte por aquí. Muy bien, bien callado. Y digo, me alegra mucho porque siempre has venido muy cordialmente a comentarnos cosas del Consejo y como te aburrirías en casa, ¿no?, pues te pones a disposición de la Armandad de Damas y Caballeros del Carmen para liderar todo esto que tú ahora nos vas a contar poco a poco. Primero, ¿qué pasa? Que eso que te aburrías y te has venido al Carmen... No precisamente, pero bueno, al final es un servicio más y he aprendido a no decir que no. Quizás habría que aprender a decir que no. De vez en cuando, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que hemos formado un grupo, un buen grupo de trabajo. El padre Alejandro, el prior de los carmelitas, quería que se hiciera un programa de actos ambiciosos y bueno, en ello estamos. Bueno, con motivo de la Santa Misión, la Virgen llevará a cabo distintas salidas a distintos templos de la ciudad. Vamos a ordenar un poquito esto, vamos a empezar la casa, como a mí me gusta siempre el conocimiento. La Santa Misión, ¿qué es lo que es? A ver, en 2025 se cumplió en 100 años el primer centenario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen, que como bien es sabido fue un hito tanto religioso como social de la primera mitad del siglo XX en Jerez. Entonces, pues, queríamos que la celebración, por la importancia que tuvo y por la importancia que tiene la devoción de la Virgen hoy día en la ciudad, que la efeméride no se quedara en una procesión y un trigo de acción de glacia, sino ir un poco más para allá. Este tema se planteó ya antes de la pandemia, pero bueno, por razones obvias hubo que pararlo. El planteamiento principal es que la Virgen va a ir a tres barrios de la ciudad, de la periferia de la ciudad, y lo que vamos a hacer es un programa misional, un programa evangélico, que aprovechando, valga la expresión, aprovechando el tirón devocional de la Virgen del Carmen, pues podamos acercar a gente a esas parroquias y a la iglesia en definitiva. Por tal motivo, el pasado domingo fue trasladada la Virgen desde la Basílica Menor del Carmen Coronada hasta Las Viñas. Ese es el primero de los traslados. El siguiente año, 2023, será donde? 2023, como punto final y la misión se hará en la parroquia del Santísimo Cristo de la Sé, en la zona sur, y en los traslados, igual que pasó el pasado domingo, que la Virgen fue visitando los distintos templos que se encontraba a su paso, incluso la Plaza de Toros, porque su capellán y la gente del Toro de Jerez quería aprovechar que la Virgen pasara por allí, pues tuvimos un pequeño acto con ellos. En 2023, pues visitaremos todo lo que es la zona sur de la ciudad, es intención de visitar la parroquia de San Pablo, la de San Rafael, y terminar, como digo, la semana de misión en la Sé. Y ya después, para el año 24, culminaríamos la misión en casa de los redentoristas, en la parroquia del Perpetuo Socorro, porque los redentoristas son los que llevan a cabo efectivamente la misión. El carisma de los redentoristas es el misional, y entonces ellos son los que nos echan una mano importante en lo que es la organización de la misión. Y ya después, en el 24, hay otro traslado de la Virgen, que sería en el mes de noviembre, que la Virgen será trasladada al cementerio de nuestra ciudad. Sabemos de la gran relación que hay de la Reina del Carmelo con las ánimas del purgatorio, y entonces, pues, hemos planteado de que la Virgen presida la misa de difuntos que se hace el 2 de noviembre en el cementerio. Tradicionalmente, este año la presida la Virgen del Carmen allí en el Campo Santo. Bueno, ya tienen una idea de por qué todo esto se está haciendo y lo que se va a hacer. Ahora me dirijo un poquito más a la gente del barrio de Las Viñas. Allí está la Virgen del Carmen. ¿Qué se va a hacer durante estos días, Jaime? Bueno, pues, en principio, hay una semana de puertas abiertas de la parroquia, para que todo el mundo pueda ver a la Virgen allí. Por las mañanas hay un programa de visitas de enfermos y de impedidos. A las 12 de la mañana el rezo del ángel u todas las mañanas. Y ya por la tarde, a las 7 y media es el Rosario, a las 8 es la misa. Y después hay lo que se ha venido a llamar tertulias misioneras, que para que todos nos situemos, son como unas charlas formativas, en las que se invita a la gente del barrio a participar. En total se han hecho 15 grupos diarios, a distintas horas, porque hay grupos por la mañana, media tarde, por la noche, para que nadie tenga la excusa de que ninguna hora le ha venido bien. Está formado por gente de la parroquia principalmente, y nosotros, la gente del Carmen, pues hemos completado los huecos que había para que el servicio fuese completo. Estos son los tres primeros días de la misión, han terminado hoy miércoles, y ya a partir de mañana jueves esta charla termina y empiezan unas oraciones a María Santísima. La de mañana jueves será dedicada a la Virgen del Consuelo, el viernes a la Concepción Coronada, y el sábado terminaremos con la oración dedicada a la Virgen del Carmen. Y la Virgen vuelve, ¿cuándo? El domingo. El domingo. Hemos tenido un cambio de última hora, que se ha avisado estos días, y bueno, lo volvemos a repetir. Cuando todo esto se plantea, no había fecha del Gran Premio. No había casi nada. De moto. Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado que, claro, que la Vuelta de la Virgen coincide con la celebración del Gran Premio. Habíamos previsto que la Virgen saliera el sábado, del sábado lo hemos trasladado al domingo, y al final hemos tenido que volver a retrasar la salida una hora, con lo cual la Virgen volverá el domingo, día 1 de mayo, a las 6 de la tarde. Estaba previsto a las 5 y va a salir una hora después por indicaciones de policía y guardia civil. Bueno, por poner un pero a todas estas cosas, y todo esto es porque mucha gente nos llega y nos preguntan, o saben que a lo mejor va a venir Jaime, oye, pues pregúntale. Como las comparaciones son odiosas, decía, todo esto ahora queremos pensar que esto es el Gran Poder. Y que, ¿por qué no se ha hecho como el Gran Poder? Bueno, que en el traslado es prácticamente similar, ¿verdad? Son unas andas sencillas donde van, pero quiero decir, en mejoría de todos, del barrio de damas y caballeros del Carmen, que ¿por qué no se ha trabajado más en el barrio donde va a ir? Y me lo comentan como que quedan todavía dos años en los que todavía la hermandad de damas y caballeros del mando puede anticipar que va a llegar la Virgen, trabajando en esas iglesias, en esos grupos, como tú. Porque trabajar con 15 grupos al día para que tenga un contenido a la Virgen en la parroquia de las Viñas, imagino, Jaime, que no habrá sido nada fácil. Ni fácil ni preparado de un día a otro. Este año, además, con el hándicap de que se nos ha montado la celebración con la Semana Santa. La efeméride es el 23 de abril. Entonces, bueno, la fecha es la que el año que viene tendremos tres semanas de separación. Pero este año es cierto que no lo hemos podido hacer en la fecha que hubiéramos querido porque tendría que haber salido la Virgen el domingo de resurrección. Entonces hemos tenido que pasarlo una semana atrás. Y esto lleva muchísimo trabajo detrás. Lo que comentabas del gran poder, esto estaba previsto de haberlo... Esto se iba a empezar en 2019. En 2019 es cuando se plantea para que iban a ser cinco años de emisiones. Pero, bueno, se para los dos. La gente, es muy fácil comparar, ¿verdad? Y es muy fácil traer de Sevilla a Jerez cualquier tipo de comparativa. Bueno, vamos de lo al revés, ¿no? A ver si los sevillanos hacen el gran premio como nosotros lo hacemos. Pero lo hacemos muy bien, por cierto. Bueno, Jaime, pues te agradezco mucho la atención y sobre todo la explicación. Y animar, eso sí, a que estos días, si usted es vecino de las Viñas, de la Vid, de la Asunción, del Parque Atlántico, en fin, de toda esa zona del Pelerón, vaya usted porque va a tener la Virgen del Carmen mucho más cerquita. Y le va a poder rezar. No solamente nos acordamos, ¿verdad?, del 16 de julio, ¿verdad?, que es un día donde, bueno, la Reina del Carmelo se lleva Jerez por delante. Pero teniendo a la Virgen ahí tan cerquita, ¿verdad? Sí, además, el pasado domingo en el traslado hubo muchísima gente durante todo el recorrido, un recorrido bastante largo. Claro. Y es verdad que cuando las avenidas se hicieron presentes, la Virgen nunca estuvo sola. En la zona de los bomberos, en la zona del Pelerón, que son zonas muy abiertas, había muchísima, muchísima gente, cosa que nos alegramos mucho y que demuestra bien a las claras la devoción y el cariño que Jerez le tiene a la Virgen del Carmen. Sí, señor. Sí, señor. Pues, Jaime, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Sabéis que tendréis abiertas siempre las puertas porque es verdad que la Virgen del Carmen siempre nos ocupa los días 16 de julio, principalmente. Gran espacio aquí en 8 Televisión Jerez. Muchas gracias y éxito. Gracias a vosotros. Vamos a despedir a Jaime. De hecho, ya lo acabamos de hacer, pero me vuelvo a una nota de antes. Y es que les recuerdo que mañana comenzaba el Solenne Trudo de la Real Hermandad García de Jerez. Es jueves, viernes, sábado, Solenne Función Principal de Instituto el próximo domingo a la una de la tarde oficiada por Monseñor Rico Pávez. Asimismo, también oficiará la misa de Romeros a las 8 de la mañana del miércoles 1 de junio. Quería ya comentárselo por si usted vaya a los cultos. Y ahora sí, nos vamos y nos pone nuestra realización y nuestro compañero Adri otro vídeo para cerrar de ese traslado de la Virgen del Carmen que tuvo lugar el pasado. Domingo y que vamos a disfrutar con ella toda esta semana en Las Niñas. Nosotros volveremos la próxima semana. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.